María camina María, donde Isabel su prima María camina María, donde Isabel su prima Le contará de un ángel, que le anunció a Jesús Le contará de un niño, que morirá en la cruz María camina María, donde Isabel su prima Subiendo la montaña, muy pronto ha de llegar Subiendo entre las piedras, se alegra subirá Y dentro de su alma reposa una ilusión Y dentro de su vientre, salta un rayo de sol María camina María, donde Isabel su prima María camina María, donde Isabel su prima María camina María, donde Isabel su prima María camina María, donde Isabel su prima